Hoy voy a explicar la película contra el hielo, explicando cada escena a medida que sucede. Mira hasta el final, y por favor, dale a me gusta, comparte y suscríbete si te ha gustado. Un hombre está corriendo sobre el hielo con un trineo, y hay unos perros atados a un barco congelado que empiezan a ladrar. Unos hombres con linternas van a ver qué pasa, y encuentran a su capitán, que tiene frío y está herido. Lo llevan dentro y les pide whisky. Le cortan los dedos de los pies, helados y en mal estado. Más tarde, en una habitación, algunos hombres se hacen una foto y comen juntos. El capitán les pide que brinden por sus seres queridos en casa, por los hombres que murieron, y por su misión. Les enseña un diario y un mapa que él y Jorgensen han encontrado, y que podría llevarles a una nueva tierra. Pide un voluntario para ir con él a explorar más. Iversen se ofrece. Intenta. Aprende a utilizar el trineo y los perros, pero tiene dificultades. Jorgensen, alejado de los demás, se disculpa con Edgner por haberle defraudado, y le dice que Iversen, al ser mecánico, podría no sobrevivir en el gélido desierto. Jorgensen expresa a Edgner su preocupación por la próxima misión, por su seguridad, y por su propia edad. A pesar de las idas y venidas, Edgner decide que partirán al día siguiente, marcando los lugares en el mapa y sujetando un medallón con la foto de una mujer. El primero de marzo de 1910, Edgner y Iversen se hacen una foto y emprenden el viaje. Con los buenos deseos de sus compañeros, especialmente de Iversen. Montan en trineo, y tras llegar a la cima de una montaña helada, montan el campamento. Más tarde su perro guía causa revuelo, e Iversen pide unirse a ellos en la tienda. El vigésimo sexto día, mientras Edgner estaba de pie, estudia el mapa, Iversen se pone a cantar. Mientras continúan, Iversen pregunta por Mileus Eriksen, y Edgner comparte la historia de cómo encontraron solo uno de los cuerpos de los hombres. A la mañana siguiente, Edgner enseña a Iversen un truco para que el trineo vaya más rápido sobre el hielo, pero los frenéticos ladridos de los perros indican el olor de la tierra, lo que hace que estrellen el trineo. Edgner se ata una cuerda, e indica a Iversen que descienda y recupere el trineo. Mientras lo hace, Iversen intenta salvar al perro guía, pero la cuerda se rompe, provocando la trágica caída del perro. Pasan allí la noche, y continúan a la mañana siguiente, cruzando finalmente la montaña de hielo. Al cuadragésimo octavo día, Iversen se pregunta las motivaciones de Edgner, y si tiene a alguien especial esperándole en casa. Edgner le devuelve la pregunta a Iversen, dándose cuenta de que es en lo que es experto. Edgner le explica la importancia de la expedición, y dentro de la tienda, Iversen le enseña fotos que encontró en el barco. Bromean sobre los nombres de las mujeres que aparecen en las fotos, e Iversen empareja juguetonamente a Edgner con una mujer llamada Naya. Al día siguiente, reanudan el viaje, Iversen vuelve a Edgner con malas noticias. No hay comida ni agua para los perros. Tienen problemas con la estufa, y Edgner le pide a Iversen que la arregle. Toman la difícil decisión de matar a uno de los perros, y alimentar a los demás con su carne. En el octogésimo cuarto día, Iversen da a entender que se están quedando sin provisiones, insinuando la derrota. Justo cuando la esperanza parece desvanecerse, Edgner descubre un mojón como el descrito en el diario y corre hacia él. Encuentran señales de un campamento hecho por Milius Eriksen y su equipo. Y debajo de una piedra, Edgner descubre un pergamino con una carta que dice que el canal de Piri, que los americanos, de la que hablaban los americanos, no existe. Lo que convierte a Groenlandia en una masa de tierra continua. Iversen calienta un poco de sopa de rabo de buey dejada en el mojón y se la beben, preparándose para regresar. Por desgracia, uno de los perros muere de agotamiento, pero Iversen consigue salvar su hígado. Le dice a Edgner que podría ser venenoso, y que la única forma de comprobarlo es utilizando el medallón de plata de Edgner. Prueban el método de la plata, confirmando que el hígado es seguro para comer. Así que lo consumen, y continúan su viaje. Mientras Iversen se dispone a cazar para alimentarse, es atraído hacia atrás por los ladridos de los perros. Y al llegar a Edgner, encuentra a algunos perros muertos, con un oso polar atacando a Edgner. Iversen dispara al oso varias veces hasta que muere, pero el peso del oso rompe el hielo, haciendo que se desplome con Edgner. Iversen saca a Edgner del agua helada y lo lleva a la tienda para que se caliente. Arriba. Allí cuenta que a los 16 años quería alistarse en la marina. A la mañana siguiente, Iversen encuentra a Edgner quemando lo que quedaba de su trineo, y le insiste en la necesidad de viajar ligeros a partir de entonces. El día 164, viajan solo con los sacos a la espalda, y Edgner consulta el mapa, y sugiere que deben cruzar al otro lado. Iversen se pregunta por qué no pueden rodear la montaña en lugar de escalarla, pero Edgner le explica que tienen poco tiempo. Para prepararse para lo peor, construyen un mojón, y colocan dentro sus diarios. De vuelta al barco a Alabama, lo encuentran desierto, convertido en refugio. Los dos tenientes se presentan ante un comité, explican su situación y los víveres de un año que quedan en la cabaña, y solicitan un equipo de rescate. Sin embargo, el comité rechaza su petición, creyendo que Edgner y Iversen pueden estar ya muertos. Sería un despilfarro de fondos. A pesar de ello, Einar asegura a Iversen que un barco que pasa por allí acabará rescatándolos. Siguen con sus vidas, arreglándoselas con lo que queda en la cabaña. Edgner insiste en que vuelvan al mojón para recuperar las pruebas que dejaron, por si un oso pudiera molestarlas, pero Iversen sugiere dejar una nota para cualquier posible visitante de la cabaña. Edgner desestima la idea y recuperan las pruebas. En el camino de vuelta, tropiezan con el automóvil de Miley Osseriksen y comparten un momento de fascinación con él. De vuelta a la cabaña, encuentran una nota de un visitante que vino a buscarlos. A Iversen le molesta que Einar se muestre indiferente a la hora de dejar un mensaje, lo que da lugar a una acalorada discusión. Einar rompe cosas frustrado, mientras Iversen observa con expresión preocupada. En la ciudad, el jefe de la junta informa a Jorgensen de que se ha llevado a cabo una búsqueda. Condujeron, pero no pudieron localizar a Edgner ni a Iversen, y aconseja renunciar a su rescate. Edgner e Iversen pasan su primera Navidad en la cabaña. Iversen corrige a Edgner, recordándole que es su segunda Navidad en la cabaña y la tercera en Groenlandia, y brindan por la esperanza. En el septuagésimo noveno día, Edgner se sienta fuera, escribiendo en un libro, y cuando Iversen regresa, pregunta por el bienestar de Edgner, a lo que Edgner responde con un sonido vago. Edgner va a comprobar su bandera, esperando ver a alguien, y ve un globo aerostático. Lo persigue, y se encuentra con una mujer a la que llama Naja, aunque se trata de una alucinación. Iversen observa un forúnculo en el cuello de Edgner, pero no le hace caso. Edgner sigue teniendo alucinaciones sobre Naja sin que Iversen se dé cuenta. Cuando Iversen le pregunta a Edgner si aún cree que una nave le rescatará, no contesta. Iversen decide buscar ayuda en ambas direcciones por si hubiera algún barco cerca. Sospecha que su abuelo falleció mientras estaban varados en Groenlandia. Edgner sigue alucinando con Naja, que intenta convencerle de que podría haber sido feliz en casa con ella, pero él insiste en cumplir su misión. En un momento de distracción, Edgner toca música, y baila con la alucinación de Naja, que intenta examinarle un forúnculo en el cuello, a lo que él se resiste. Cuando Iversen entra en la habitación, Edgner le pide que se marche. Más tarde, Edgner se acerca a Iversen con un cuchillo en busca de ayuda para extirpar el forúnculo. Tras dudar un poco, Iversen lo hace, provocando el desmayo de Edgner. Al día siguiente, Edgner comparte un sueño sobre su hogar, mientras que Iversen menciona haber soñado con Naja. Iversen se marcha a buscar comida y, en su ausencia, Edgner, consumido por la ira, contempla la posibilidad de matar a Iversen por sus sueños. Se produce una acalorada discusión, en la que Edgner golpea a Iversen e intenta dispararle. Pero Iversen consigue desarmarlo y guarda el arma. Durante la comida, Edgner pregunta por la comida que les queda, a lo que Iversen revela sombríamente que se está acabando y que también se están cuidando sin munición. Un oso polar intenta entrar en la cabaña, pero Edgner e Iversen consiguen ahuyentarlo. Mientras duermen, Edgner oye ruidos que despiertan a Iversen y se aventuran a salir, sospechando el regreso del oso, solo para descubrir hombres fuera. Los rescatan y envían una carta al jefe del consejo notificándole el descubrimiento. Después de ser limpiados, se hace un anuncio, durante el cual Edgner expresa su gratitud a Iversen por su tiempo juntos. Una mujer llamada Nija se les acerca entre bastidores, dejando a Iversen en estado de shock cuando revela su nombre. Los dos hombres son honrados y recompensados por su importante descubrimiento.